Aquí entre dos, somos tres. Creación interdisciplinaria interpretada por la cantante y actriz meso-soprano Geraldina Martínez, así como el clown, actor y dramaturgo Jorge Caballero Vega, y la coreógrafa y bailarina Isabel Romero, quien además es directora de la obra. En conferencia de prensa, la maestra Isabel Romero, quien encabeza este proyecto, nos dice que esta obra es un juego donde el cuarto actor es el público quien dictará el guión que habrán de seguir en escena. No vamos a saber qué pasa, qué hicimos, hasta que no sea la primera función, en realidad, porque esto tiene que ver con interacción. Tiene que ver mucho con los estímulos que se van recibiendo del público hacia acá. La obra que se presentará en el Centro Cultural Los Talleres del 20 al 22 de septiembre está montada por el grupo Proyecto Finisterra, cuyos integrantes realizan un esfuerzo para crear un espacio de luz y conjuntar la danza, la música y el teatro para jugar, burlarse y quitarle un tanto la solemnidad a estas disciplinas. La cantante Gerardina Martínez nos dice cómo juega con sus interpretaciones. Pues lo que pasa es que yo siempre he jugado a eso. Creo que, como bien lo dices, la ópera siempre está como en un plano muy superior casi de los dioses y entonces la gente es muy difícil que se acerque, que se acerque a la ópera, que quiera saber más acerca de la ópera, que rompa ese acartonamiento, porque además la mayoría de las historias son muy simples. Isabel Romero comenta que con la obra pretenden lograr que intérpretes y público tengan un poco de aire fresco para de esa manera transformar los demonios que pululan en nuestro entorno y, por supuesto, en nuestro interior. Como es bien sabido, el clown hace escarnio, pone el mundo al revés sobre cualquier asunto que aborde y este es el mismo caso, pasa con la ópera y con la danza. Y se trata de ir buscando que haya juegos que puedan involucrar a todo el público. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex.